Oh, mami. Hola amigos y bienvenidos. Hoy voy a probar refrescos mexicanos. Si quieres ver un gringo aprendiendo español, suscríbete a este canal. Antes de comentarnos, comenta abajo y dime cuál es tu refresco mexicano favorito. No he probado estos refrescos en mi vida. Creo que todos van a ser muy, muy dulces. Y también vamos a crear un otro video con mi esposa la abuela cocinera en inglés con más refrescos. Creo que voy a comenzar con humex néctar de Duranzo. Creo que humex, humex es muy popular aquí en México. Y es un jugo, mmm, let's see. Mmm, oler muy, muy bien. Oh, es muy bueno. Me gusta este. Es muy dulce, pero es exactamente como un Duranzo. Pero el problema es, tenemos 120 calorías cada porción. Y solo, casi dos porciones en esta botella. No es muy malo, pero no es bueno. Uno a cinco, es un cuatro o cinco. Es muy, muy bien. Tenemos cuatro más humex. Fue un cuatro. Hora. No he visto este refresco en mi vida. Es, no sé cómo se llama. Es Tony Cole, no sé. Es diferente. Refresco sabor vanilla. Ok. Y este tenía, tener 111 calorías cada porción. Creo que va a ser similar que Root Beer. Mmm, sí, creo que es similar de Root Beer. Sí, es bueno. Es un poquito similar de Root Beer o casi Dr. Pepper. Mmm, pero no es mi favorito. A uno, a cinco, creo que este es un tres. Tenemos fresca. Y este es un refresco de Coca-Cola. Y es sabor taranja. En inglés es grapefruit. Y no me gusta taranja, pero déjenos ver. Sí, me gusta este. Me gusta. Es similar de Sprite o similar de 7up también o 7up. Creo que es 7up en español. Sí, no. Ah, me gusta este más que la vanilla. Ah, este. Mmm, este. Ok. Creo que este es un cuatro. Y ahora este es un cinco. Este es mi favorito. Cuatro y tres. Dos más. Número cuatro. Tenemos Miranda. Miranda es un sabor naranja. Refresco de Pepsi. No oler como naranja es similar, pero es similar de un líquido para limpiar. No sé cómo, no es fabuloso, pero un poquito similar. No me gusta Miranda. No. No. No me gusta este. No es natural. Es, no sé, en inglés es fake. Es con muchos químicos. Ok. Este es un uno. A uno. A cinco. Uno. Y por último, creo que este es muy mexicano. Es sindrar mundet. Sindrar mundet es un refresco nacido en México. Sabor auténtico. Es sabor a manzana. No me gusta el jugo de manzana. Y no he probado un refresco sabor manzana. Pero, déjenos ver. Y este tiene, oh, mami. Doscientos cuarenta calorías. Es, es bueno, es bueno. Me gusta este. No es demasiado manzana. No es demasiado dulce. Pero hay muchas calorías. Y es, creo que no es natural, pero el sabor es más natural que Miranda. Quizás solo un cuatro a uno. A cinco. Quizás solo una, una tres. Porque, porque no me gusta manzana. Y no es muy refrescionado. No sé, no sé, esta es una palabra. Fue todo, amigos. Mi favorito es Umex de Ranzo. Ok, amigos. Es todo lo que tengo por hoy. Oh, un minuto. Por, ah, por nuestros videos con la güera, la güera cocinera, la presidente. Vamos a probar más refrescos. Tenemos cindrar, aga, manzana. Tenemos boing. Boing es correcto. Boing. Creo que sí. Mango. Sabor de mango. Y un otro Umex, aguas, aguas frescas con jugo de tamarindo. Y creo que ese va a ser muy delicioso. Y por último, vamos a probar sangría casera. Y no sé, vamos a probar, no voy a probar todos los refrescos porque no quiero, no quiero diabetes. Pero, es muy divertido probar dulces, refrescos, comida mexicana. Y estamos, es muy divertido aprender sobre México, la cultura, la gente, todo, todo y el idioma. Es muy, muy divertido. Y ojalá, ah, ojalá te gustó este video. No olvides de suscribirte a este canal. Y también no olvides de ver nuestros videos en inglés de probar, de gringos probando refrescos mexicanos. Gracias por ver amigos y hasta pronto.